Mista, Mista Mista, Mista Un ritmo ecléctico, lleno de éxito Un léxico prolífico, científico La calle lo pidió El rap es rebelión, omnión en la producción Nos trasladen el DeLorean hacia la imaginación De que suda mientras baila la pintura en la pared Igual que in death por el papel Pasa el poder potente, tempo da placer Pisando mi ego por amor Por el hip hop y su manera de influir Adicto en la ambulancia, se quiere destruir Drogadicto en la ambulancia, no se quiere morir Vale sufrir, salir de día y buscar moda Las fotos digitales quebraron la empresa Kodak Mestro Yoda nos enloda como Luke Saco la nave del pantano con el Luke La diferencia, la experiencia, la paciencia Wish me luck, en inglés desenme suerte Omnion y yo vamos en esta mierda muerte En el camino de la serpiente Solo los muertos han visto el fin de una guerra Clase obrera, el holocausto, la caldera La maldita y la certera Llevarnos al extremo, ser supremo que suprime La puta es en el crimen, Constantine Ya no fungues que se nos enciende el cine A deseo sexual diversa rompe el orto y sangre lime Madres que matan sus hijos, juventud que se los va Resolviendo a ser ricos con humildad Te podemos dar cómico, débil estás Solo te puede acelerar y revelarte la verdad Que cada palabra que diga solo aumentará mi soledad Y por ahí va, y por ahí va, y por ahí va Sé que te gusta el rap La pie varón de corazón me tiene ganas Con Dios, ser un bastión de orientación Del que naufraga, naufraga del equipo Para que no se traguen tortugas Corren de quince en Apocalipto Nos falta un par de rimas para hacerles tu cataclismo Segunda entrada Es la métrica, restética y diurética Bailar de cabeza mi técnica Te gustan mis rimas por étnicas Hey, ni gan, no sabes cómo decidir ¿Por qué no pediste al mundo venir? Tu madre pensaron que te equivocaron Dejaron que el tiempo pasara Sin remordimiento, dejarte morir No te metas en la droga Como va el bulán, escape Críos míos, no se maten Jaque mate, alarmate Si el buen rap no es de chalate Mi ciudad pequeña arpía Sufrís por cortesía De un alcalde que te cobre el doble de lo que debería Chávez boicoteó la CIA Y hoy reparten de ese pan Forever Dicocután Pensando en mi master plan Estoy aquí frente a este mic Me acabo el tic, ya tengo tics Me a doce plex No hace el effect que necesita este freak Te mires quick y no de semana Grabo el verso en cantarrana El pisto en México es la lana Si no fuera por esa mierda No me levanto en la mañana Como no nos damos cuenta Que nos ocupan como peones Solo canciones me mantienen cuerdo En medio de hambrientos leones Apariciones violentas Soy la flecha de Olivia Queen Morirás feliz Pido los zapatos intactos Del fantástico show Camaraleta Vení su guitarrín Sobre sus oclean Del disco Esta coña Me gusta mi novia Me fui hasta Queens Como a Pim Y encontré la gloria Desde pequeño Compitiendo por la niña que me gustaba Deli era su nombre Dos años a mí me llevaba No me miraba Me ignoraba Se me salía la baba Lo digo con toda honestidad Este rechazado me buscaba Aquí me tienes hoy Y voy de casta a un playboy Que trae música Y los drames del pasado Que da Obama Como Pepe Mujica El mundo nadie nos lo explica Mañana amanecerá Más gente pobre y menos rica Pero vamos a ver Si el jefe a tu mujer Nunca le aplica Voltar señoras y señores Voltar ¡Gracias!